La responsable municipal del área de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz, ha firmado este mediodía con la empresa Autos Iglesias SL el contrato de adquisición mediante arrendamiento de cuatro vehículos con destino a la Policía Local por importe total de 197.810 euros. El contrato incluye el mantenimiento completo de dichos vehículos. Los coches que el Ayuntamiento compra ahora para la Policía Local son un vehículo todoterreno, dos vehículos monovolumen y un furgón de atestados para poder renovar el parque móvil de este Cuerpo de Seguridad Municipal. Todos ellos adquieren en la modalidad de renting, es decir, con arrendamiento y seguro a todo riesgo y una opción final de compra. Está previsto que en breve se dote también a la Policía Local de un nuevo sistema de radiocomunicaciones con una inversión que ascenderá a 121.000 euros.